Hola, ¿saben dónde vive Mitch Brenner? El pollito pío, el pollito pío La cabra muy, el pato cuagón y así, ¿no? La gaviota, ¿verdad? Soy un profesor de muchas cosas Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un rostro Ya, no me río, prometo no reírme ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Toño? Hoy vamos a hablar de una película muy, muy, muy importante para el cine Los pájaros De 1963, dirigida por... Alfred Hitchcock ¿No sabes sobre el bird? Todo el mundo sabe El bird va de una chava guapa, habilidosa, a la mentira Y el gag, el LOL Le quiere jugar una bromita a un güey que la cachó en la movida ¿En qué movida? En la mentira, ¿no? Ah, bueno La cachó en una mentira, pues Ah, sí, es que hay muchas movidas Y al irlo a buscar a su pueblo donde vacaciona Suceden cosas un poco extrañas ¿Cuáles son los personajes de esta película? Esta historia está protagonizada por Melanie ¿Se podría decir una hija de papá? O sea, porque... Porque, o sea, tiene... Su papá es multimillonario por una empresa Que es como de un periódico Que en ese momento... Que ganaban mucho dinero Y pues ella así de No, pues me voy a Roma Tengo mi carro propio O sea, la niña es adinerada, ¿no? Pero un poco mentirosa Es una parisquiltón de esa época, ¿no? O sea Luego nos encontramos con Mitch Que es un abogado que defiende a puro gañán Luego nos encontramos con una señora muy posesiva Llamada Lidia Así la señora de apellidarse Bates ¿No? ¿Qué chiste tan culto te aventaste? ¿Qué chiste tan culto te aventaste? Cultísimo, güey Estuvo así de llamarse Lidia Bates Y luego el que chico le borró así, ¿no? Brenner Brenner Y la maestra Annie Que es así Especialista en tirar shade Ella es maestra Maestra en el shade Sin avisar, esta le hace así ¿Verdad que eres una pendeja? ¿Verdad? ¿Estúpida? Pero no te pegues El conflicto de esta historia Comienza cuando Melanie Por andar ahí de misteriosita Queriendo ir a dejar unas tórtolas al Mitch Se sube en un bote Y una gaviota Le hace un honron en la cabeza Y a partir de ahí Todos los pájaros del pueblo Se levantan Se levantan de arma Y se azotan Contra cierta mujer Y se van Y se azotan Y le van Y le sacan los ojos a todas A mí lo que me gustó muchísimo De esta película Es que creo que es una película Que funciona a la perfección Por la época en la que fue hecha O sea, situacionalmente Ahorita ya que la ve Funciona poca madre que sea en esa O sea, si la hicieran ahorita Si hicieran un remake Que de seguro ahí viene No funcionaría con el celular O con el Aparte también O sea, no pasa en San Francisco ¡Alto pájaros! Tengo un celular Ah, sí Pasa en una Como en un pueblito Así en los demás Sí, alejado Por sí dicen Nada más hay una calle Casi nadie tiene carros Hay una carreta de caballos Que le sale por ahí Empezó a suceder Y cuando se acaba la película Ni siquiera te resuelven nada No te resuelven nada Y eso, por ejemplo A mí me gustó Que no te resuelven nada Porque le da como un toque De misterio a la película Es que pasó O por qué, ¿no? O sea, te haces como mil preguntas Pero pues también estás viendo Cómo estos personajes Pues salen O tratan de salir adelante Los están atacando, ¿no? Y ahora sí Hitchcock como que mostró más Ya se fue más al gore, ¿no? Más Ya está más gore Más violento Más violento Más violento Aparecidas ya en el cine De acción, de terror La misma escena, ¿no? De la chimenea Que ve al pajarito Y le dice Mitch Y en eso así Ah, sí Güey, eso está así De no, no Toda la trama de esta película De los pájaros Es sobre, pues Como la relación entre Melanie y Mitch Y es Cómo se desenvuelven En esta situación En donde los pájaros Se vuelven locos Porque, pues, no explican Porque es el drama Con la mamá Es este güey Y como el ligue Medio masoquiste Que de repente Se traen estos dos Entonces eso Eso, por ejemplo A mí me gustó Que no nada más Era de los pájaros O sea, no era Ver a los personajes Como se desenvuelven La relación de la exnovia Trae un chingo de cosas ahí Una vez más Hitchcock nos muestra Una mujer Chingona Fuerte Que hace lo que quiere Que se mueve Para donde sea Que aparte de todo Es maestra de ese güey Hitchcock Pero aparte Pero si te gusta ¿Por qué las sobajas? Bueno, si te fijas En las películas de Hitchcock También pasa eso, ¿no? O sea, la mujer Las empodera Las empodera Sí, las empodera Pero así de Pero a ver No, reina A ver Si eres muy chingona Pero Tranquila Relájate tantito Respira ¿Para el zapato a la pedrada? Sí, ¿no? Dependiendo del zapato a la pedrada Alegreis Kelly La canción O sea, ya no trae como La misma calidad Se podría decir El mismo punch O sea, como esta misma fuerza Ya no Siento que de repente Hay como cositas medio Medio flojonas Ya fíjate que Sí sentí también Que esta era como La película de ciencia ficción De Alfred Hitchcock Y sí, como que de repente Ya decía Esta es la película de Hitchcock Que no es de Hitchcock Que Si usted tiene la versión De la colección de Hitchcock En el documental Creo que justifican mucho Eso que estás diciendo Porque dicen que Ya tenía su serie de televisión Ya no sabe Ya de repente Así como que decía Quiero hacer una película Pero pues no sé de qué Y como que Como que andaba en una estira Y afloja bien raro Y que así Además El señor ya estaba grande Supongo que la exigencia Era mucha Porque pues todo era Ventas Todo era dinero Y todo lo que hiciera Él llevaba mucho dinero O sea, hablaba de mucho dinero Entonces Que todo saliera así Como puta Al 100% No La historia la escribió Una chava Que escribió para Una película de Hitchcock Que se llama Rebeca Y esa chava escribió Como la novelita De The Birds Como que sí fue así de Me pongo esto No es de mis favoritas De Hitchcock Pero no es mala No les dio como Cosa de eso De cuando Le metieron los ataques De repente la gente Soy de esa época No es por la época Sí, es por la época Pero ahorita sí Esos melodramas Están divertidísimos Con 15 años Abriendo la puerta No abre Ay, pero güey ¿Qué tal? A la Melanie ¿Qué tal? Así Se mete en el cuarto La atacan los pájaros Y la otra así Se pega en la puerta Y no puede abrir Porque está Porque está así Echando para atrás Güey, eso está Pocamod Eso neto Está poca madre De hecho En una escena Creo que Sí estuvo No sé si a punto De perder el ojo Pero algo grave Le iba a pasar A la actriz En la primera Dice que en la primera Que la galleta la ataca Le aventaron Una marietta Que sí le hizo así Como que daño De verdad Ajá Y que la otra Sigue de puta madre No mames Esto es cine Hijos de la chingada No sé Supone que Dice que no soy Kubrick Si no Sin puta Güey Kubrick Hubiera sido así De Pinche estúpida No sabes hacer nada Acción Mientale las gallinas A la verga Y la otra así De Corte Otra vez Pinche babosa No sabes hacer nada Toda tu vida No te vas a trabajar nunca Y así es Otra vez a las gallinas Güey Sí a ver Estaba Con Shelly Duvalen Como Madeleine Sí Jack Nicholson Madeleine ¿Quién es el anime? Jack Nicholson Como el cuervo Y en Botarga Jack Nicholson En Botarga Sí ¿Y quién sale En Los Pájaros? Como Melanie Tipi Hedren Como Mitch Brenner Rod Taylor Jessica Tandy Como Linnea Bates Digo Brenner ¿Sabes qué? Tampoco me gustó Esta película Haciendo secciones Intercaladas Que la actriz Que hace de Kathy Y Lidia Se le sale El inglés británico Mal pedo Como que pierden La idea De que son Gringas De pueblo De De San Francisco De cerca de San Francisco Y así de I have never Drinked some water No eres No, no No, no Verónica Cat Drake Como Kathy Brenner Y como Annie Hayward Susample Shed Güey Que LOL Que le pongan Hayward De apellido a esta Como de Rita Hayward Que era Rita Hayward Era una Como De estas super fatal Perras del cine Estas cabronas Le ponen Le ponen Hayward A esta Y la peinan Como a esas viejas Le hacen así Como su pelo Así Y bien perra Y cuántas aves exóticas Se lleva esta película Va a llevar Dos gripe aviar Y una cubeta Kentucky De 12 piezas Con sus bollos Y sus salsitas verdes Pero sin ensalada Por favor Que me la cambies Por otro puré Por otro puré ¿No les gusta la ensalada? Sabe bien rica Y sobre todo fría Bueno Kentucky Solo patrocíname a mí Yo si aprecio Tu ensalada Los de Kentucky Les gustan El coronel El coronel Solo mi esposa Y recuerde Antes de criar cuervos Para que terminen Sacándole los ojos No se olvide De darle like Compartir Suscribirse Y comentar Tampoco se olvide De darle click En la campanita Que está al lado Del botón de suscribirse Para recibir Todas las notificaciones De este canal Los links Van a estar apareciendo En su pantalla Para que esté en contacto Con nosotros Dele like Follow Y todas esas cosas Que usted sabe Y le gusta Un saludo A todas las paris Hilton Y nos estaremos viendo La siguiente semana Con un nuevo video Bye Bye